Saludos a todos. Nuestra opinión. En este pequeño clip vamos a reaccionar a la nominación de Romy a Patricia ayer. Ayer fue gala de nominación y recordemos que Patricia no estaba en los primeros cinco para ser nominada. Así que vamos a ver lo que pasó anoche cuando Romy tenía la habilidad de cualquier compañero que él escogiera, iba a ser automáticamente nominado. Así que vamos a escuchar qué fue lo que pasó. Tu nominación será diferente. Solo elegirás a un compañero, pero no le darás puntos. Lo dejarás directamente nominado. Me tienes que dar un solo nombre y ese compañero quedará automáticamente nominado. Te escucho. Lo que está pasando aquí es que obviamente habían tres sobres ayer y de los tres sobres, pues Pablo ganó uno de los sobres que duplicó su duplicó sus votos y sabemos que él le dio a Aleska y a Alana. Alana le dio, creo que fueron cuatro puntos y a Aleska le dio dos puntos porque duplicó sus votos. El segundo sobre fue el de Ariadna, que era que se restaba tres puntos de la nominación, pero es que vale recordar que Ariadna nadie la nominó. Cuando ella utilizó el sobre o cuando abre el sobre, realmente pues el sobre no hizo ningún tipo de defecto porque Ariadna en ese momento llevaba cero. En este punto que fue Romé, fue el último en nominar, él tenía la habilidad de escoger un compañero cualquiera y esa persona iba a ser automáticamente nominada para esta semana. ¿Qué pasa? Que en este punto de la competencia o en este punto de nominación, Patricia estaba abajo de la tabla y solamente tenían a Alana, a Aleska a Paulo, a Maripilli y a Serrat. Esos eran los cinco que estaban nominados y Patricia tenía creo que dos puntos, si mal no recuerdo, que eran los de Geraldine y Patricia pues no tenía ningún tipo de intención de entrar en esta semana. Vamos a ver cómo Romé pensó como nominal y yo pienso que fue una jugada muy magistral de él en este punto porque él pudo analizar qué era lo que estaba pasando y pudo ver cómo se estaba moviendo la tabla. Así que vamos a ver cómo él reaccionó. O sea que no tengo puntos para dar, solo va a ser esto. Solo un nombre y ese compañero quedará automáticamente nominado. O sea, aquí él le pregunta a la jefa, mira, realmente esta es mi única habilidad. Si menciono este nombre, no tengo la oportunidad de nominar a más nadie. Y por eso es que él como que tomó una pausa y entonces empieza a pensar como que, ok, ¿qué debería de hacer con esta habilidad? Y entonces pues yo creo que eso fue cuando, más adelante, él como que hace un gesto, como que cliqueó y ahí fue que él pensó el nombre de Patricia. Vamos a ver. Ok. Pensándolo bien y estratégicamente creo que como se está desenvolviendo todo esto. Este fue el momento que, el momento de la realidad. Yo creo que a lo que él decía, a lo que pensaba, estaba analizando a qué persona él quería nominar. Y ya ven que la cara de él sería, ok, analizando el momento, creo que ya sé lo que voy a hacer. Así que vamos a ver cómo es ese momento. Patricia. Exacto. Gracias, Romé. Gracias, jefa. Regresa con tus compañeros. Es el beneficio de Romé y cómo impactó la placa. Ahí están los nominados, Alana, Aleska, Serrat, Maripili, Pablo, Patricia. Ok, so, él nominó a la Patricia, como lo había comentado, solamente estaba Alana, Aleska, Serrat, Maripili y Pablo en la plantilla, pero él a usar esa estrategia de nominar a Patricia, automáticamente puso a Patricia en la tabla de nominaciones para esta semana. Súper interesante. Realmente, lo que creo que la estrategia de Romé en este momento fue tratar de dividir los votos entre Maripili y Patricia. Cabe destacar que ellos, Patricia, no era la prioridad de ellos. La prioridad fue Serrat, Pablo y Maripili, pero ese beneficio le dio la oportunidad a Tierra de subir a Patricia, que es una contendiente que no es muy fuerte. Y sabemos que Maripili sí tiene el público, el apoyo de Puerto Rico. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con Patricia. Estoy súper curioso de saber cómo se va a desarrollar. Hoy es viernes, hoy es noche de robo de salvación. Melaza tiene la salvación. mi pensar es que Melaza si se queda con la salvación, para mí que él va a salvar a Alana, por sentimiento. Pero si lo hace estratégicamente, Melaza en este caso, y lo piensa bien, lo piensa en juego, yo él salvaría a Leska. ¿Y el por qué a Leska? Porque si Melaza salva a Leska, quiere decir que toda Tierra, todo el equipo Tierra y los fanáticos, el fandom de Tierra, le va a dar los votos a Alana. Y eso pone muy en peligro al equipo Fuego y a Maripili. Maripili es una contendiente fuerte, no creo que ella vaya hacia ningún lado. Los que están en súper riesgo serían Pablo, Serrat y Patricia. Y puedo pensar que Patricia también está en riesgo de eliminación. Si Melaza juega a sacarte, en vez de salvar a Alana a Leska, pues entonces yo creo que Alana obviamente va a coger muchos votos y entonces pues entraría de nuevo a la competencia. Y entonces pues ahí pondría en jaque mate a Fuego. Si Melaza salva a Alana, por corazón, porque él conecta más con Alana y recordemos que Leska pues está teniendo todos los dramas que tiene con Tierra. Pues yo creo que a Leska le van a dar un voto de castigo. El fandom de Tierra creo que la va a castigar. Pues obviamente ella dijo que quería jugar a Independiente. Y me imagino pues que entonces a Leska saldría la semana que viene. Eso sí, a Leska va a la plantilla con Serrat, Maripili, Pablo y Patricia, muy probablemente lo veo yo que a Leska es la que sale. Si salvan a Leska, pues yo veo que la que sale realmente yo creo que sería Patricia o Pablo. Creo que son los que están más bajos en la encuesta. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Especialmente con el voto de Boricua, que obviamente muchos votos van a ir para donde Maripili. Eso es innegable. Pero Patricia puede que también coja sus votos, no solamente de Boricua, sino de otras nacionalidades que hayan conectado con ella. Así que nada, si Fuego ganase la salvación hoy, me imagino que cualquiera de Fuego trataría de sacar a Patricia de la plantilla para que entonces los votos no sean tan divididos. Pero habría que ver también, Pablo está súper peligroso en nominación. Mucha gente no lo quiere en la casa y no creo que tenga el fandom Pablo en estos momentos de sostener esta nominación. Veremos a ver cómo se desarrolla. Si Tierra gana la salvación, si se la quita Melaza y piensa en el juego, yo creo que ellos de nuevo salvarían a Leska, deja la lana que corra y entonces pues saben que a lana regresa. Ahora, hay que recordar que Tierra y a Leska no están muy en buenos términos y no creo que tampoco Lupillo quiera salvar a Leska porque obviamente ella dijo que no confía en Lupillo y que yo creo que puede ser Tierra terminando salvando a Lana porque es la más que está conectando con ellos, con el público, etcétera, con Tierra. Así que dejan en los comentarios que a ustedes les pareció la nominación de Rome anoche donde magistralmente usted crea lo que usted crea pero realmente hizo una buena jugada, no perdió la habilidad de meterle a alguien. Tenía el sentido del juego, obviamente porque ellos iban por específicamente los tres que ya tenían adentro y pues puso a Patricia en la plantilla. No sé si fue inteligente, fue intuición, pero yo pienso que la jugó bien en el sentido de que supo saberle cómo mover la ficha para poder empezar a dividir los votos de Puerto Rico, pero yo sé que mucha gente boricua va con todo a Maripilli. O Maripilli yo creo que va a llegar a la final, literalmente, no creo que sea la ganadora realmente, pero creo que es una de las contendientes súper fuertes en esta contienda. No creo que tampoco Lupillo se gane esto, también yo creo que va a llegar a la final, pero yo creo que hay otras personas que tienen la habilidad de ganar esta reality, como por ejemplo la divasa, es una que suena que puede ganar este reality, pero veremos a ver, porque realmente esto es día a día y lo que el público decida. Así que comenta, qué te pareció la actuación de Rome, la nominación de Patricia, y a quién tú crees que se va esta semana, que viene. De nuevo, tenemos en plantilla a Alana, Aleska, Serrat, Maripilli, Pablo y Patricia, pueden ir a votar ahora. Y estoy súper curioso en el voto boricua, ¿alguien ustedes va a salvar? Boricua, si me escucha, les déjalo aquí en los comentarios, vas a salvar full a Maripilli, van a dividir votos con Patricia, o que es la que hay. Y los demás de tierra, qué piensan de Alana, si van a salvar a Alana, o van a salvar a Aleska, para que alguien se vaya. Así que déjalo en los comentarios, así que, let's go. Dale like, dale suscribirse a este canal, y los seguimos viendo.